Bueno, aquí estamos, aquí estamos en vivo desde CACU 94.5 sin filtro, Radio Show. More, ¿cómo estás, More? Linda, hermosa. Gracias, gracias, gracias. Señores, me agarró un tremendo tapón, la calle está insoportable. Complicar la calle. Eso significa que hay cuarto en la calle. Y yo salí temprano porque tenía que hacer un par de cosas de este lado, Robert. Tuve que ir pasar por un lugar, luego pasé por mi amiga Patricia, la de accessory 1010 por su salón, ahí estaba haciéndome las uñas y todo eso, pero entonces, se me complicó, pero nada, aquí estoy. ¿Tú misma manejando? No, no, ando hoy con unas semipajaritas. Ah. Y la pega manejando, más que el menor. Sí, sí, sí. Maneja bien, no cae en hoyo. More. No, porque si el que maneja contigo cae en hoyo. Él lo sabe, uno trompone que quiero darle yo, pero rompe la tía o la guagua. ¿Qué pasa también? Que los hoyos no son culpa del conductor. No, claro que sí. ¿Llévate de mí? No, mi amor, que esa pajarita, mi amor, así como huele en el aire. ¿Quiere volar la guagua? ¿Cuál cae más en hoyo? ¿Él o Chen? Chen. Van en competencia. Porque lo de Chen, ¿y qué es? No, y la respuesta de Chen, que no era, ¿qué fue lo que me dijo? Yo no trabajo en obras públicas. Acá yo trabajo en obras públicas. El menor no cae en hoyo. Todo el mundo cae en hoyo. El menor no se atreve, el menor muy pocas veces. Andando conmigo se atreve a entrar en un hoyo, porque él sabe que tiene un arrebé ahí mismo. Los hoyos existen, Amelia. Sí, pero existen y están. ¿Qué tú debes de hacer? Evitarlo. ¿Equivarlo? Sí, se puede. Claro, porque... Yo estoy loco por andar contigo que tú manejes. A ver, si cae en un hoyo tiene que ganarme mil pesos por cada hoyo. Pregunta que soy un hombre manejando. O me da un hoyo. Pregunta que tú veas, soy un hombre manejando. ¿Seguro? Hasta borracha. Pero ese viernes yo entré a esa guagua que yo... Yo dije, bueno... ¿Es viernes, viernes aquel? Sí. ¡Oh! Son, son, son. Y me dice, son difíciles los parqueos de donde yo vivo. Muy, porque casi como... ¿Cómo que se llama eso? Cuando tú vas... Como si fuese un caracol. Así va. Sí, sí. Terrible, terrible. Que un día voy yo a visitarme a ella y yo juro que sí. Me toca un parqueo de ese. No, amores. En la calle, que hay dos parqueos, tú sabes. No me digas, ay. Sí, sí. Otra gente sensible creen que es un boche. Mores, déjala allá. Ya no le pasa nada allá afuera. Diablo, Rob. Amelia, una cosa. ¿A qué edad es permitido antes de casarse tener relaciones? Claro. Tú tienes que probar el postre antes de... No, no. A Dios que te perdone. No, perdón. No, perdón tú. Espérate, lo dije mal. Hay que probar primero el plato fuerte antes de llegar al postre. Ajá. Entonces, tú tienes que matar antes de casarte. Eso está mal. Eso era antes. No, todavía. No, Rob. Ya no, Rob. Usted tiene que comerse primero el plato fuerte para después de esa vez usted va a querer el postre. O sea, tú apoyas. Claro. No que tú apoyas, tú lo practicas. Pero claro. Tú lo ves bien. Yo no lo veo mal. Yo lo veo muy mal. Yo respeto quien cree llegar virgen al matrimonio. Es algo muy bonito. Se debe esperar casarse para tener... Es algo muy bonito. Ajá. Algo muy sutil. Y todo lo que tú quieras. Pero yo soy de la que digo que primero usted debe de probar el plato fuerte para saber si le va a gustar el postre. Mariachi, independientemente del personaje de Mariachi, ya tú en lo personal eres un tipo que la gente se equivoca contigo. Tú tienes tus valores y formación cristiana, de hecho. Claro. Mariachi, ¿tú crees que es lógico tener un lugar pentecostal y fui a un colegio advertista con una beca? Escucha, Tommy. Mi primera vez que me lo puse a los 17 años. Cuando salí de mi casa, ¿qué fue que yo empecé a desacatarme? Ah, pues tú estabas soga corta, ¿era? Soga corta. Todo el tiempo. Valores inculcados de una familia. Ok, entonces dentro de esos valores estaba permitido eso de que tenés relación con el momento de casarse. Vida real, vida real. Mi primogénito, mi primer hijo, lo hice porque tenía unos angelitos que me dio mami y papi, que era que los hijos no se tienen en la calle. Ay. El sistema de vida que yo llevaba en Nueva York en ese momento, manejando un bloque, teniendo un par de pesos, tú sabes. ¿Una vida acelerada? La vida acelerada, un carro, la movie en play. Mi mamá dijo, no quiero cuento, porque cuando los tigres están en ese, como en ese, que creen que el mundo es de uno, aparecen dos, tres, preñadas. ¿Te casaste antes de tener relación con esa persona? Antes me casé y creí mi primogénito, Denzel Pineda. Lo hice dentro de un hogar formado. Una pregunta, mariachi, mariachi, ok, te casaste. ¿Mamé con ella después de la boda? ¿Tú antes de eso no habías bajado con ella? No. ¿Ante Dios? No, no, ok. Y la llevé a un doctor, porque no soy loco tampoco. Digo, cucutémela ahí. Digo, el dedo al padre. Señor, señor, no, no, pero no creo más. Eso sonó feo. Eso sonó feo. Retira eso. No, el tipo le dijo, no, eso sonó feo. O sea, le dije, cucuteala en un buen decir que ella tenga todos sus órganos en orden, pero le toca un dedito. El primer que me lo dijo, cuida. ¿Y a ti te cucutearon? No, todavía. Ah, ok. Mariachi, entonces, a mi le dio una pregunta muy puntual. Antes de casarte con tu primera esposa, ¿tú no tuviste relación con ella? No, no tuve. Pues yo me enamoré hoy de ella y mañana le dije, vamos a casarnos. Ya tú sabes, ¿y cuánto duraron juntos? Duramos hasta que dense el tubo. No, hasta que me descubrieron un celularcito que yo tenía en la guagua. Ah, hasta que te descubrieron todo lo que tú le pegabas, porque la mayoría de lo que suceden es por eso. Se casan con la mujer antes de maravilla. Después usted se la lleva, que se casa con esa mujer que sabe que no lo caliente, ni lo llena en la cama y comienza a casar. Está na vida. Cuando te agarra y se casa, y se casa con ese hombre, después usted se da cuenta que dura tres, cuatro años, cinco años casada con ese hombre y no sabe lo que es tener un origen mismo. Ah, pues te ha pasado. Ey, yo no me he casado. Ah, perdón. Entonces ahí vienen los... Está bien. Por eso, mire, señor, mire, llévense de mí. Atención, Isidro. Usted antes de casarse, mire primero. Primero conozca el plato fuerte antes de llegar al postre. Por eso es que después que se casan, comienzan a pegar con el hermano, porque se dan cuenta que a esa persona no lo llenan. Y muchas mujeres están durante mucho tiempo con un hombre y no saben lo que tiene un origen mismo con ese hombre. No, no. Eso está mal. Ellas lo tienen ellas mismas más, pero no lo tienen con su pareja, porque realmente no la llenan ni le hacen las cosas bien. Entonces, antes usted da ese paso, usted es malo del tipo. Si el tipo lo sube bien, usted da para allá. No, no. Igual el hombre con la mujer. Ese llamado está mal y no es el llamado correcto. Está mal, oye, ¿por qué? Porque para eso tú haces una relación prematura antes de llegar al altar. Como una especie de preámbulo, ¿no? De preámbulo. En ese preámbulo tú conoces, entre comillas, o ella te da a demostrar quién realmente es ella como ser humano. Bueno, ahora tú como intelectual y un hombre sabio, sabio del negocio, tú te das cuenta si tú estás bregando con una loca o tú estás bregando con una mujer que tú le puedes entregar la llave de un hogar. Porque el hombre inteligente se da cuenta cuando está bregando con un avionazo para matar o que no hay futuro en una relación. ¡Oh! ¡Claro! El hombre que tiene dos dedos de frente se da cuenta. Hay valores. ¿De una vez? Tú haces la prueba del fregado. ¿Oh, cuál es? Tú la llevas a la casa de tu mamá. Hay un viaje de olla y trate sucio. Es un ogro con habichuelas. Y empieza mami a bocear. ¡Ay, ay, ay! Me duele la mano de fregar. Me duele la mano de fregar. Es una puya. Ah, pero tú ensayas con la mamá. Sí, yo ensayo con mami. O sea, la vieja tuya está ready para eso. Ajá. ¿Qué ella dice? Ah, pero digo, operación, saber si está buena. No, no, la vieja, ¿qué dice primero? Ay, ay, me duele la mano. No puedo fregar. Si la muchachita va y dice, doña, yo friego. Digo, hay aspiración. Atención, mujeres. Amelia, si te dicen así, no suegra. Atención, mujeres. Este es el vivo ejemplo de un hombre machista y mediocre. Oye. Para él, entregarle la llave de un hogar a una mujer que se merece. A una mujer preparada. Déjame terminar. Para él, lo que es entregarle la llave a una mujer de un hogar, una mujer con principio, es aquella que esté dispuesta a fregar y trapear. ¡Qué bien! Bueno, Amelia, son sus reglas. ¡Qué bonito! Son sus reglas, Amelia. ¡Qué bonito! Y tiene muchas mujeres atrás. No, no lo vamos a llevar. Son sus reglas. No lo vamos a llevar por ese lado. Ah, pero una mujer con valores. ¿Tú lo dijiste? Tiene que saber. Sí, pero no te eché pa' atrás. Tiene que saber bañarse bien ella. Y el baño donde ella se hace pipí tiene que estar limpio también. Y si no sabe hacer esa parte, hay problemas. Yo lo primero que hago otra prueba es el baño, los chorreos de pipí. Él anda buscando a una empleada. No, no, no. No una esposa. Chorreo el baño de pipí. ¿Tú sabes qué? Porque él anda buscando a una empleada. Él no anda buscando a una esposa. Primero, el hombre debe hacer pipí sentado. Sí, sí. Es lo recomendable. Es la cultura. Yo hago pipí sentado ya. Pero uno no lo hace. ¿Tú sabes qué debe hacer un hombre? Si hay un alper cerca ahí. Si se chorreó con aquel cosita. Si se alpicó con aquel cosita. Papel de baño húmedo. Limpia esa área. ¿Tú dejas eso lleno de pipí? Apremente, como dicen los amigos. Pero oye, ¿para qué? Una prueba. Apremente, como dicen los amigos míos. Padre, señor. Y la digo, mami, ve al baño, que tú tienes que hacer pipí. No, yo no quiero hacer pipí. Ve a pipí. Tía. Si esa mujer se sentó. ¿Y tú le dejas el regreso ahí? Si esa mujer se sentó ahí y no le dio un wipecito a ese toile. Mami dice, hay problema. Una mujer sucia. Mami le meten una cábula. Ah, pero que lo tuyo es cuadrado con tu mamá. Tú te has hallado. Primero el fregado, luego el baño. Cuando yo voy a dar agua donde ella que me recibe. Entonces le pongo parte. Bueno, Amelia, ¿le ha funcionado eso a él? Repito, no es que quiera una empleada doméstica. Pero quiero una mujer que intente. Y que tenga valores. No una pisa mueble. Una duerme en una cama. Pero ¿quién te dijo a ti, mi querido compañero y amigo mariachi, que una mujer con valores y principios es aquella que está para fregar y para trapear? Los valores no van de la mano con eso. Claro, Castilla y Amelia. Aquí hay mujeres que unos plátanos se han cochao, lo dejan quemar. Diablo. Los unos plátanos se han cochao, lo dejan quemar. Señores, miren, hay que cerrar este país. De verdad. Esto se jodió. Amelia, ¿qué tú sabes cocinar? Vida real, vida real. No, vida real. Yo me defiendo. Yo sé hacer locrio. Yo sé hacer moro. Uy. Yo sé hacer pasta. Si hace locrio y moro. ¿Tú sabes cocinar? Sí, pero no sé. ¿Tú tienes sus técnicas? Pero no sé hacer, por ejemplo, yo no hablo mentira, no sé hacer habichuela guisada, por ejemplo. Ay, si no guisa a carne. Si no guisa a habichuela. Sé guisar carne. No sé hacer sancocho. Eso es lo que yo sé hacer. Mangucito también. Yo tengo una amiga que me dijo que ella cuando prepara chivo, que ella lo lava tanto, le echa tanto aire de naranja y lo lava tanto, que sabe a pollo. Le digo yo, pero ¿cuál es el sentido? Porque lo ideal es que el chivo sepa chivo. Exacto. No, y si es pavo, tiene que saber de que a conejo. Ella lo lava tanto. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Y tú te casarías con una mujer así? ¿Y aquí se abre la parte de ella de abajo? Y el hombre que no tenga una mujer que sepa preparar una buena burrata y que coma saludable, hay problema en ese hogar. Oh. Sí. ¿Tú exiges mucho? No, no exijo mucho. Me estoy preparando para mi vejez. Ah, no, espérate. Porque tú no puedes casarte con una mujer que nada más agraa... Pisa muebles. Locrio y sancocho y bofe y vainas raras. Porque al final y al cabo... ¿Te va a matar? Vea, mataste, ¿qué va a la familia? Una burrata, muchas ensaladas, que ame la gastronomía. Desde eso platico así, curso. Tommy, ¿tenés relaciones antes de casarse? Una pareja heterosexual, ¿no? Vámonos básicamente a esa pareja. O si tú quieres también, no hay problema. ¿Es recomendable, Tommy, o esperar al matrimonio para tener relaciones? ¿Qué tú quieres? ¿Que finjas como ellos dos? ¿O que yo aterrice el tema? No, no. ¿Ellos fingieron? Sí, claro. Aterrízalo. ¿Lo aterrizo? Aterrizo. Ok, voy a conversar con Mariachi. Primero, Mariachi, cuando tú llevaste a la muchacha al médico para ver si ella era virgen, fue por delante, ¿verdad? Y por detrás. El doctor la tequeó. Opiniones. Otra cosa. Lo de Amelia, cuando Amelia le dice que hay que probar primero el plato fuerte para ver si te gusta, si no, tú vas cambiando. Yo tengo una amiga que tiene seis hijos y ella no es sinvergüenza, tiene seis, por estar probando. Seis hijos de cada hombre diferente. Porque es una muchacha seria que nunca se sacó la barriga. Dito ejemplo. Sí, pero no es una cualquiera, sino que por estar probando y la vida dice algo, Bernie. Unidos para siempre hasta que la vida los separe. Pero es unido. La muerte, Mariachi. He unido a complementarse el uno del otro y formar parte del uno del otro. Lo que pasa es que no podemos sexualizar las cosas. Cuando tú tienes una pareja, tú no te puedes ir pensando en lo sexual. Tú dejas que las cosas surjan, vayan surgiendo. No es de que tú tienes grandes o chiquitos, a ver si tú eres ancha o estrecha. No, olvídese de eso. Tommy, entonces, la opinión tuya, ¿es recomendable tener relaciones antes de casarse? Es recomendable si tú estás preparada o preparado, claro que sí, para allá con todo. ¿Qué estás preparado? Que tú estás consciente de lo que estás haciendo. Ah, de las consecuencias. Y que no es de que voy a tener chiquitos para ver, para ver si que ahí mismo te pegan una enfermedad, ahí mismo sale tu preñada, ahí mismo no. Es que tú estés consciente, tu cabeza esté lista para eso. Por eso es que yo no creo mucho en las menores teniendo chiquitos que no saben lo que están haciendo. Bueno, Maciel Taveras, la hermana de Isaura, porque nadie se puede ofender si le dicen hermano de fulano, pues hermana de Isaura no. ¿Cuál es la más famosa? Isaura. Isaura, aquí en el país Isaura. ¿Cuál es la más famosa, Maciel o Isaura? Isaura. Isaura, ok. Entonces Maciel Tavera, mi amiguita, la hermana de Isaura, estuvo por los predios de Tono Radio. Ella tiene un novio y ella dice que está en pecado con Dios, porque ellos están teniendo relaciones sin haberse casado y que están haciéndose en contra de la Biblia. Y cuando ella tiene relaciones se siente muy mal después de, porque está pecando. Vamos a escucharla, porque no todo está perdido. Hay mujeres así también que le pese el ruedo. Oye, Cristiana, vamos a escuchar lo que dijo Maciel Tavera. Hay cosas que yo sé que no le agradan a Dios, que yo hago. Por ejemplo, yo tengo relaciones íntimas con mi novio sin casarme. Yo no estoy casada. Y yo sé, porque la Biblia lo dice, que usted no puede estar haciendo eso. Entonces yo sé que eso lo ofende. Y estoy experimentando una serie de cosas que yo digo, últimamente cuando pasamos la intimidad, yo me siento como... ¿Te sientes mal, mana? Me siento rara, porque no quiero. Vamos a hablar con el novio para que te cases, para que salga de ese maletar. Él dijo que sí. Yo me siento que eso tiene que llegar en el momento... Uno no puede esforzar el miedo. Por ejemplo, yo no le puedo decir, vamos a casarnos, porque él ya me lo dijo. Yo es lo que quiero que ponga en el día. Amaya, usted escuchó, y me gustaría que tú, como la dama del panel, sea la primera en opinar sobre lo que dijo Maciel Tavera. Sí, claro. Mira, tú sabes que ella se siente mal cuando ella termina porque se da cuenta que no llegó al... Como que ella quería tener con el novio. Ahí es donde ella se siente mal. Tía. Cuando ve que el tipo resuelve primero que ella, y se siente mal por eso. Un gallo, un gallo. No, no. O quizás también se siente mal porque ella después de eso se da cuenta que pasan los días, entre más... El tipo menos le pide matrimonio. Ay, 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 ay. Ella es lo menos que está pensando en papá Dios. No, no en la Biblia. No, 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 mucho menos en la Biblia. ¿Cómo tú sabes? Ni en Dios, ni en la Biblia, ni en los mandamientos, ni en lo que dice. Ella no está cogiendo gusto. Y después ella coge su gusto, se siente mal porque dice, este tipo todavía no me pide matrimonio. Y entre más le hago, y me de patillo y toda la vaina, el tipo no, por eso que se siente mal. Que deje su fingida. No, 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 no. Que deje de estar fingiendo. Y lo menos que ella está pensando, después de coger gusto, es pensando lo que dice el mandamiento de la Biblia. Ah, no, porque la Biblia dice que no se puede tener relaciones antes de casarte. Eso es mentira de ella. ¿Le está diciendo es habladora? Sí. Ya. Claro que eso estoy diciendo. ¿Y por qué tú estás tan segura? ¿Por qué me sorprende tu seguridad? Porque yo siempre hablo con seguridad, Robert. O sea, ella no, él no le está complaciendo. Eso fue lo primero que yo dije. Sí, sí, que por favor habla conmigo. Le cerró el micrófono a ver lo que dice. Lo primero es, él no le está complaciendo. Hay dos casos. O es que cuando ella termina de tener relaciones con él, se siente mal porque resolvió primero que ella dejó seca. Diablo, diablo. O se siente mal porque se da cuenta que la tipa le hace de todas las posiciones, pensando que lo vuelve loco para cuando termine, a ver si diablo ya pon fecha. Y el tipo no le dice, señores, nada personal, ¿ok? Pero por eso es. ¿Tú crees que después de ella coger gusto va a estar pensando en los mandamientos que dice la Biblia? Sí. Claro que no. Eso es lo que le pesa a ella. Claro que no. La Biblia. No, a ella lo que le pesa es que está bajando por un tubo y siete llaves. El tipo no le ha pedido matrimonio a ella y ella tiene esperanza que el tipo se lo pida. No, pero es que a veces que hacen cocina. Ay, Rol. Mariachi, lo que dice Amelia, más lo que usted escuchó de Maciel, ¿qué le parece, Mariachi? Bueno, una mujer preparada, una mujer de formación de un hogar, una mujer que entiende que... Maciel, Maciel. Sí, que independientemente de que esté pasando lo que esté pasando, el subconsciente... Ay, le pesa, le pesa el ruedo. Le pesa el ruedo, el subconsciente la golpea y le dice, la formación que mami y papi no te dieron fue esa. Ay. ¿Me entiendes? Porque son mujeres veteranas de guerra. Oye. Que ningún tigre puede venir a venderle sueños. Porque le han cogido cotorra a todos los tigres. Todos los tigres que ha visto. La mujer que está buena, todo el mundo le tira. ¿Vive en Hollywood? Creo que. En LA. Vive allá en California. Oh. Vive allá en California. Ok, entonces aterrízame eso. No, no, no. Eso es lo que pasa, arrepentimiento. Cuando de verdad estás cerca de Dios, no como cierta gente que son cristianos de la mentira. ¿Eh? Eso es lo que pasa. Ella está cerca de Dios y le llega como ese remordimiento y le pasa el ruedo. Pero escúchame. Pero no piensen en Dios los pastores cuando están. Claro que sí. Claro que sí. ¿Va a estar pensando ella? Claro que piensan en Dios los pastores. Pobre Cristo, Robert. Tommy, usted escuchó a Maciel Tavera y ya escuchaste a tu compañero. Tu parecer. No lo escuché a ellos, ¿no? De verdad. No puede estar como oído hoy. Pero sea Maciel. Ok, dime de Maciel. Sí, sí, a Maciel. Hay gente así. ¿Y hay que reventarlo? Hay gente así. Lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente. Hay gente así, pero no paran nunca. Oh. O sea, yo me siento mal por lo que estoy haciendo, pero no dejo de hacerlo. ¿Y cómo tú sabes que no paran? Porque ella acaba de decirlo. Pero eso a veces. Ella lo hace, pero se siente mal. Pero a veces. Pero yo entiendo Maciel es muy diferente a Isaura, ya que tú la mencionaste. Y yo creo que por eso es que ellas dos están cada quien por su lado. Están unidas, están unidas. Deja tu can. Que ella tuvo una obra de teatro ahora y fue todo el mundo, menos Isaura. Y como tú sabes, tú estabas. Tú fuiste a la obra. Pero mi amor, dime, te estoy diciendo porque sé. Ah, ok. Entonces, ella es muy diferente y yo creo que por ahí también, por esa forma de pensar diferente de las dos, es que está también la discordia entre hermanas. ¿Tú le crees? A ella. Que se siente mal. Sí. Pero también sé que coge mucho gusto. El diablo. Claro. El diablo. Claro, porque es que tú no puedes decirme. ¿Y cómo tú sabes? Ah, pero Eugenio Costetra. ¿Cómo tú sabes que coge gusto? Se lo está clavando su novio, el que a ella le gusta y no va a coger gusto. Opiniones. Yo estoy muy de acuerdo con Tommy, realmente. Porque estuve con una persona así. Una persona muy creyente de vida, eso es todo. Y tenemos relaciones. Y luego la persona se sentía mal, lo estaba mal. Y punto, que estábamos en una cabaña. Y se quería ir y ya no quería continuar porque se sentía mal. O sea, estaba como perturbado. Oye, que estaba perturbado. More, mentira. Que se quería ir porque no quería que tú le digas. A ver, mamá, hacerlo de nuevo. Porque no le gustó como tú no lo viste. El diablo. ¿Y tú la acabas? Es mentira. La mujer es que iba a quedar desmoralizada. Y que me entren, no me importa. ¿A él no le gustaba? A él no le gustaba. Dije que se sentía mal y se iba. Mire, carajo. A tu pregunta. ¿Tú la conoces? Cuando a un hombre le gusta, aunque sepa que está haciendo lo incorrecto, muchacha. Le da para allá. Le da para allá, por favor. Opiniones. Robert, yo en verdad soy católico. Católico. Ajá. Y yo mal con mi esposa. Mal hecho. Pero luego de que nos comprometimos, duramos tres meses para casarnos. Hicimos un sacrificio, como estábamos en catecismo, para casarnos por la iglesia y eso. Ajá. De no hacer nada esos tres meses. Y después, aprobé el bicocho. Estoy lleno, Melia. Un sacrificio de tres meses hicieron esa gente y están casados felices. No todo está perdido, ¿eh? Opiniones. Ay, tengo muchas notas aquí. Ay, mamá. Ay, ay, ay. Y si no hubiera que no estaba actualizado. Debo hacer. Pero entraron 100 millones de notas. Hola, buenas tardes. Saludos, equipo Sin Cintro. Con relación a este tema, estoy de acuerdo con Amelia. Si tú te sientes mal y sabes que te vas a sentir mal, ¿para qué lo hace? Ah, que deje de ser tan hablantina. Ruedes. Ay, ¿qué fue? Ay, que aquí llega a que más se dice que que ruede. Ay, ¿qué más? Lo que dice Amelia. Es cierto. Ella que deje de estar de fingidora. Porque ella debería de pensar antes de no después de que lo tiene. No después que lo tiene adentro. ¿Qué? Ella piensa cuando lo tiene adentro. Pero por Dios. Y luego que termina. Qué linda ella. Vaya cristiana. Pero señor, ¿cuántas personas no hemos hecho algo y después nos arrepentimos? Yo nunca. Y volvemos y lo hacemos otra vez y nos arrepentimos de nuevo. Amelia, ¿te arrepientes de nada? Claro que sí. Yo no. Sí, mi amor. Yo no me arrepiento. ¿Cómo tú vas a ver? Tú sí, porque te he visto. Es que yo le he visto. Por ejemplo, le pongo un ejemplo porque está aplazándome. Cuando yo era la novia del tigre de Santiago, se dejaban 20 veces y nunca querían poner más. Me arrepiento. Y a la semana otra vez con otra cosa. Ah, no. Es arrepentirse. Es arrepentirse. No, pero una cosa es algo momentáneo, Tommy. Y otra es el sentimiento. Pero es el sentimiento de arrepentimiento. Pero es que Maciel tiene su novio. Tiene su tiempo y arrepiente y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Lo mismo que hacía ella. Pero una cosa es el enojo en el momento. Momentáneo. Y otra cosa es que tú sientas ese arrepentimiento. Es que arrepentirse como quiera que sea. Es arrepentimiento en el área que sea. O sea, no vengas tú ahora porque todos arrepentimos. ¡Llamadas en vivo! ¡Dímelo, enfría esto, enfría esto! No, es que no se puede. Yo lo que pasa es que tú no puedes saber que vas a cometer un error o un pecado y está cogiendo a Dios de relajo. Ella va a estar teniendo diariamente para en las noches entonces decir, ¡Ay, señor, perdóname! Yo no sé qué es lo que estoy haciendo. Tú sí sabes lo que tú estás haciendo. El que no sabe lo que estás haciendo, ahí voy con Amelia. El marido que no le está poniendo a fluir esa lactosa en su cuerpo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en conclusión, mariachi, si tú fueras pastor y tuvieras que orarle a Maciel y a su novio, ¿en qué consistiría esa oración breve? Oh, santo Dios, santo Padre que estás en los cielos. En este momento levanto mi clamado a ti y paso mi mano sanadora sobre las mentes de esos dos personas que en este momento se sienten culpables por las cosas carnales. Te pido yo, Dios, que son dos pecadores, que los entres en otro mundo y entiendan que deben casarse ya y no pueden estar más mal y que me den una brecha a mí, yo que soy el Señor. Aquí las cosas nos las pasamos por El Filtro.